Bien, bueno Vamos a cambiar de tema Sí, porque falta poquito Ya lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina Vos sos de las que eligen O tiran así algunos tips Alguna, alguna cosita Al papá Por ahí andamos necesitando tal A veces terminas dando una ayuda Nos conformamos con el amor más lindo De los chicos El beso, el abrazo, eso va a estar Un mimito material no está de más Bueno, ¿qué pasa con los regalos? Para mamá, ¿hay regalos o no hay regalos? Una cosita chiquita o nos vamos a jugar ¿Cómo viene la cosa? Hicimos recorrida por el centro Y si vos todavía no lo tenés decidido En este informe, bueno, te damos algunos tips Algunos consejos Las ventas para el Día de la Madre Vienen muy bien, se acerca, ya falta poquito Este fin de semana La gente de último momento salieron a comprar Hay muchas promociones con tarjeta Entonces la gente aprovecha a poder comprar Hay cuotas y entonces la gente es más accesible Para poder comprar los regalitos Bueno, ¿cuáles son los productos que más están eligiendo para mamá? Camisolas, muchas camisolas Lo que es mucha variedad de rameras Algodón, de modal Es más lo que sale son las camisolas Para las mamás A full, este fin de semana Ya arrancaron desde ayer La gente a comprar Y este fin de semana se va a venir muy bueno Bien, la verdad que las ventas para el Día de la Madre vienen súper bien Obviamente hoy nos tocó un día con lluvia No vino mucha gente Pero bueno, estamos esperando lo que es Vierna y sábado Más llegado el fin de semana También está el que compra A lo último Entonces bueno, estamos esperando a toda esa gente Siempre espera hasta último momento a venir Pero bueno, viene Y nosotros estamos preparados Ingresó muchísima mercadería Así que estamos acá Esperando Mucho para mamá Lo que es ropa Primero y principal Camisas Pantalones Después también se lleva mucho lo que es marroquinería Tenemos carteras Bandoleras Billeteras También mucho calzado Eso es lo que más eligen Como falta poquito Están bastante movidas Esperemos obviamente que Que mañana y pasado haya más gente Pero por suerte estamos Bastante bien ¿Cuáles son los productos En este caso Que más se están eligiendo? Más que nada Con el tema de que ya se viene el verano Los productos de rafia O más cadenitas Collares Que es lo Dentro de todo lo más económico también Pero llevan así Que yo la combinación Entre un aro y una cadenita Gracias a ti Gracias por ver el video.